Durante los primeros minutos de este jueves, un hombre asesinado, al parecer por impacto de bala en la cabeza, fue encontrado en la vía pública de la tenencia de Jesús del Monte, al sur de Morelia. Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar sobre la calle Francisco J. Mújica, a escasos metros de la Escuela Primaria Federal Berisario Domínguez. Los vecinos del lugar vieron al interfecto y lo reportaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros municipales, mismos que corroboraron la situación y acorronaron el área para proteger los posibles inicios. Después, alertaron a la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Policiales y Escena del Crimen Ospec acudió a la comentada elección y emprendió las investigaciones pertinentes. Luego, llevó el cuerpo a la morgue para la práctica de necropsia de rigor. El aoroxiso no es identificado, solo se supo que era moreno, de complexión robusta y cabello rapado. Además, vestía pantalón de mezclilla y playera oscura. Informo para Red 113, Javier Mogaña.